Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Espíritu Santo Y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y danza y danza y danza como David solo para él Pueblo dale la libertad, solo para él Pueblo dale la libertad, solo para él Solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón 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 Un paso más Un paso más de fe Un paso más Un paso más de fe Adelante hermano Adelante hermana Que allá en el cielo Nos espera un galardón Adelante hermano Adelante hermana Que allá en el cielo Nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón 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 Un paso más Un paso más de fe Un paso más Un paso más de fe Adelante hermano Adelante hermana Que allá en el cielo Nos espera un galardón Adelante hermano Adelante hermana Que allá en el cielo Nos espera un galardón Cuántos sienten gozo en sus corazones Aleluya Cuántos conocen el gozo del Señor El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo Pero el mundo no me lo dio Pero el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tierra Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas Él es solo Y el fuego cayó Y el fuego cayó Oro, José Y el sol se paró Y el sol se paró Y el alzado Y el fuego cayó Oro, José Y el sol se paró Y el gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta que la tienda Si empezamos a orar Hablaremos en las lenguas El azoró Y el fuego cayó Oro, Josué Y el sol se paró El azoró Y el fuego cayó Oro, Josué Y el sol se paró Este gozo que lo siento llama Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento llama Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento llama Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial, pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Y este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar, pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial, pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Fallándome perdido, el indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de salar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, el consuelo de mi tristeza Me quitan todo pa' grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplar en su rostro Contemplar en su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Aleluya Vámonos Llegando a la gloria Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplar en su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Floria a Dios! 3 5 2 5 4 5 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. En el Salmo 22 la Biblia lo testifica. En el Salmo 22 la Biblia lo testifica. Que el hábito la alabanza, el alabanza y la vida. Que el hábito la alabanza, el alabanza y la vida. Y si le alabas, te gozas. Y si le alabas, te gozas. Y si le alabas, te gozas. Y si le alabas. ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas se goza, y si le alabas se goza Y si le alabas o gozas, y si le alabas Si le alabamos nos amos, si le alabamos nos amos Si le alabamos nos amos, si le alabamos Y no hay día que no me goce, señor Hay fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo, pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alabar a Dios Alaba el hermano, que solo Él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alábale que Él vive Jehová está en su templo, alábale que Él vive Alábale, 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 alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Pero quién es el que vive Pero quién es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma padre Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Si me falta alabar, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, es que ya me fui con él Ya me fui con él, ya me fui con él Ya me fui con él, ya me fui con él Hay una palabra señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad, nadie te podrá ver padre Sin santidad, nadie verá al señor Sin santidad, nadie verá al señor Pero yo sé, que le veré Y con su empíritu me santificaré Pero yo sé, que le veré Y con su empíritu me santificaré Sin santidad, nadie verá al señor Sin santidad, nadie verá al señor Pero yo sé, que le veré Y con su empíritu me santificaré Pero yo sé, que le veré Y con su empíritu me santificaré Ya no me siento solo padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia Padre Tapre como conmigo está Conmigo está 묶os Responde Anal ¡Suscríbete al canal! 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 Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía así ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad, aleluya ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Porque sólo en Cristo hay libertad! ¡Cuántos dicen amén! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Canto! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Ay libertad! ¡Ay libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Por allí siempre habrá libertad Gracias Señor Jesús Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor Señor que tú me diste su amor Gracias 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 Señor que tú me alumbra Es mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me distribuidas Gracias Señor que tú me arrumbas, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas Venga Carlos, músico de Dios Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Ja! ¡Venga! ¡Movimiento! ¡Movimiento! Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Venga! 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 Pedro, sálvame maestro, sálvame maestro Sálvame maestro, sálvame que perezco 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 Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que se me han atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que se me han atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú, tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú, tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que se me han atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que se me han atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú, tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú, tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú, tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú, tú me hiciste libre, libre señor señor Rotas fueron las cadenas que se me han atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que se me han atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú, tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú, tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú, tú me has librado del pecado y de la muerte El firma dentro de mi vida eres tú, tú me has librado del pecado y de la muerte Yo tengo un Dios, Dios muy grande, maravilloso es Yo tengo un Dios, Dios muy, muy grande, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Así es, hermano Tenemos un Dios, Dios muy grande, maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios, Dios muy, muy grande, maravilloso es Siempre amoroso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Aleluya Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es, hermano Así es, hermano Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Maravilloso es Yo tengo un Dios, Dios muy, muy grande, maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Sobre God Aleluya Sobre God Así es, hermano Tenemos un Dios grande Su amor Aleluya 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 Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Aleluya, tenemos un dios de poder, así es mi hermano. Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es. Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es. Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es. Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es. Allá en el monte Orez, la tarta ardía Allá en el monte Orez, la tarta ardía Hoy se espería saber, porque la tarta ardía Y no se consumía, quería saber Hoy una voz del cielo, que le decía Hoy una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Allá en el monte Orez, la tarta ardía Allá en el monte Orez, la tarta ardía Hoy se espería saber, porque la tarta ardía Y no se consumía, quería saber Hoy una voz del cielo, que le decía Hoy una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies altet entre dos pies Katidades navai, que pisas, quita la handalgia Todos amigos tengan que pagar Y no se dispyeah, lo da porque la sandalia de tus pies Existiría en nuestro cielo, que le decía Porque la dande o cielo, que le decía Deciden por las fautas En el monte Orez-Fanqué Y no se Te dice Allá en el monte oré, la taza ardía, allá en el monte oré, la taza ardía. Hoy se espería saber, porque la taza ardía, y no se consumía, quería saber. Oye una voz del cielo, que le decía, oye una voz del cielo, que le decía. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas tanto es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas tanto es. Allá en el monte oré, la taza ardía, allá en el monte oré, la taza ardía. Hoy se espería saber, porque la taza ardía, y no se consumía, quería saber. Oye una voz del cielo, que le decía, oye una voz del cielo, que le decía. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas tanto es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas tanto es. Quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas tanto es. Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu Santo de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Padre El poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Espíritu Santo de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando el poder de Dios Ando buscando el poder de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Espíritu Santo de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento El poder del Padre El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu Santo de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando el poder del Espíritu Santo de Dios Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Y el poder del Espíritu Santo de Dios Y la Airbus Amiga El Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.